Recuerda que aquí la defensa importa un chingo, güey. En este, sí, güey. Pleasant o Gracie? La que sea, güey. Creo que en Pleasant van a quedar menos, ¿no? No sé. O en Gracie. No sé, cálale. No, no sé. Vamos a Pleasant, chingos y madre. ¿Cuántos team ves? Yo veo uno. Yo veo un team, güey. Dos. Voy a casas azules, güey. Yo veo el azul, güey. Hay que caer en el techo. Vale, güey. Uno nos cae al lado, ¿eh? ¿En qué lado? En la casa rota. Baje uno. Está en el campo. El de la casa rota se me fue. Yo no tengo arma. No tengo nada. Vale. Tengo escopeta. No sé si cayeron al lado, ¿eh? Tengo una... Ah, eres tú, eres tú. No, eres tú, eres tú. ¿Mataste de la casa rota? No, ahí está en la casa rota. Baje a su compita que estaba en el parque. Lo mejor fue a revivirlo. ¿Oigo movimiento? ¿Oigo movimiento? No sé. ¿Dónde fue el que estaba en el parque? ¿Fuiste tú el de la puerta? Sí, estoy debajo. Está entrando por atrás, ¿eh? ¿Por dónde? Yo estoy debajo. Me van a matar, Kimena. Inge, 70, 70, aquí entro por atrás. Le bajé 70. Entra. Cierra la puerta, cierra la puerta. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí está, ahí está, ahí va a entrar. Buena. Ahí vive. Cierra, cierra. Ahí está. ¿Tienes armas? Sí, güey. Shotgun y la porquería de tres tiros, güey. Tengo una automática gris, ¿la quieras? Esto es azul, güey. Acá ahí viene el güey, garras. Sí. Ey, 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 esa es mía. Se me caerán por la venda. Gracias. Ja, ja, ja. Voy arriba, eh. No estamos dentro del círculo, ten cuidado. Esos vatos que matamos no tenían, este... ¿Armas? Nada, ¿verdad? Nada, güey. Pura bala, güey. Porquería. El de tres azul, pues, todo lo que tenía, güey. Ey. Shhh. Ahí eres tú, güey. No sé, pero... Voy a las casas... No sé, creo que sí escucho pasos, ¿no? ¿O eres tú? A ver, cállate, déjame huerte, déjame huerte, güey. No puedo. Voy a construir. No creo que hayan looteado bien la casa, creo que nomás me vinieron a atacar a lo pendejo. Nadie cayó en la izquierda, no estoy seguro. Voy a la derecha a ver si está looteado bien, güey. Cúbreme. ¿O descubre algo? No. No sé si está lo... En el centro, enfrente, no veo gente, güey. No veo movimiento, no veo... Cayeron hacia la izquierda, pero no sé dónde mero, güey. Voy a esa casa a ver qué pedo. Vale, aquí hay escudo, ven y barra, tómatelo. Ok, gracias. Abajo, abajo. Voy, voy. Ahí vendos también. ¿Dónde está el escudo? Abajo. Abajo. ¿Había cofre arriba? Sí, sí. Voy por ahí. ¿Había algo interesante? Un escudo, güey. Ok, bien. Voy por la casa roja de ladrillos, a ver si no hay nadie. Y ya es lo último y nos vamos. Aguántame. Me estoy tomando el escudo, eh. Sí. Alguien. ¿En vais? ¿Movimiento? No veo nada. Esto está looteado, güey. Estoy en el enfrente wey Ah ya modificaron lo de las cajas de balas wey Ya te dan 30 wey Con madre este ya esta looteado wey Ok Pues vamonos wey Si No tengo nada de larga distancia wey La escarelle wey Si la escarelle esta bien pero no es de Es de media distancia wey Pues a largo si le calculas bien wey Te pueden hacer varias bajas wey No tengo mucho material de construccion Yo tampoco wey Me da miedo esa montañita de la derecha de arriba wey Me da miedo esa montañita de la derecha de arriba wey Que hay mas vendas las voy agarrar Ahora ve Vamos tras las casas Dale para la izquierda wey Aunque no esta dentro del circulo Si wey no 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 Y ya viene wey Y viene raja madre wey Tu que no estas tocado Quedan 30 segundos Quedan 30 segundos Aqui enfrente esta La granja Ten cuidado Acá esta el arquitecto ya esta looteada Dale para la izquierda entonces A ver si matamos gente en la granja wey Chipota découvrir 1 барaj 4 4 5 5 10 6 10 11 Ahora hay que ir a rodar por este lado Me espantaste Este también está roteado pero no veo gente Voy por esta piedra Aquí atrás ¿Dónde atrás? ¿Los mataste? No, creo que son dos No los veo Números Aquí atrás del árbol, aquí conmigo Son dos, son dos, son dos Te dije aquí atrás, güey, conmigo Ya Nunca me dijiste dónde, vato Nomás me dijiste atrás, güey, no sabía qué pedo, güey No sabía nada, güey Pues por dónde veníamos, güey, atrás Por dónde veníamos Me regresé, me regresé para atrás pero nunca me dijiste Aquí en el árbol, güey Me regresé, güey Sí, sí, güey Cubre ¿Tienen un auto? Ah, tienen una verde Mejor que esta mierda, güey, tres tiros Sí Sí, yo tampoco ya no me gustó, güey La energía era bien feo Vámonos ¿Ya te curaste? Voy Sí, sí Es cara Está bien poderosa, güey No mames Balita ¡Pum! Cayó uno de un balazo en la cabeza, güey Y el otro Lo había tocado No sé qué pedo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ay, güey, estamos lejos, eh Digo, por este lado va a ser más lento, güey, como quiera, güey Oye, pero ya, ya móvete, güey Oye, pero ya, ya móvete, güey Cuida del lado derecho como quiera, güey Sí, güey Con instrucción al cielo en 105, güey Fue para atacarle Ahora sí, aquí podemos encontrarnos camperos, camperos, o en las casas estas, ten cuidado Yo voy por puente Yo no, me bajé Aquí hay otra pinche bolsa solo, güey Estamos separados, eh Sí Estoy buscando por acá, pero no veo a nadie, güey Estoy en un momento de construir, creo, güey No, güey Ahí está una construcción en medio, en medio, güey, allá Por ese Sí, güey, pero parece que ya se fueron de esa construcción, güey Güey, hay que movernos bien, otra ¿Al bosque, güey? Sí, al bosque, güey ¿Cómo la vamos a hacer? Por montaña izquierda, ¿no? Vale No habrá campers en estas casas, güey, me dan miedo, güey Creo que no tenemos No quieres rodear toda derecha, güey ¿Quieres tener tiempo? ¿Puedes rodear toda izquierda? ¿Puedes rodear toda izquierda? Sí, tenemos dos minutos, güey Cuidado, que mera Se mueve Espérame, este cofre Ah, no, no es un cofre, es una caja, güey Bata, güey, no podemos pararnos a lutear, güey, no tenemos mucho tiempo, güey Hay que rodear mucho Ya, por aquí le puedes dar recto hacia 120, güey Ya, por aquí le puedes dar recto hacia 120, güey Nomás ten cuidado No somos los únicos que vamos a pensar en esto Sí, me estoy viendo en las casas, güey Sí, me estoy viendo en las casas, güey De este lado, que está todo bien luteado, güey Confre, aquí hay cofre, aquí hay cofre Espero que haya un escudo, güey ¿Había escudo? No, ya fue la chocada, güey, nada más Mmm Pero, ¿dónde te lo pones? Vamos a entrar en una zona bien peligrosa del juego, güey Se robó bien culero, güey ¿Hacemos escaleras y nos vamos todos por arriba? No Está bien feo, no me gusta esa estrategia, güey Y no tenemos mucho material, güey Oof Uff Se acerca la hora fea Primera se acerca la hora fea Uff Se acerca la hora fea